Música Servicios informativos de Navarra Televisión La ministra en función es Ana Pastor, candidata del Partido Popular a presidir el Congreso. Los populares han alcanzado un acuerdo con Ciudadanos por el que el partido de Albert Rivera entraría en la mesa con dos representantes incluida la vicepresidencia primera por tres de los populares. Rajoy se ha mostrado hoy dispuesto a gobernar en minoría y ha pedido responsabilidad a PSOE Ciudadanos para aprobar los presupuestos. Si eso es lo que quieren los demás, el Partido Popular va a asumir su responsabilidad y va a gobernar aunque sea con 137 diputados. Muy buenas noches. Si otras siglas no lo impiden, Ana Pastor será la nueva presidenta del Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias ha propuesto hoy a Pedro Sánchez un acuerdo de reciprocidad para comprometerse a apoyar al candidato de uno de los dos partidos que más apoyos tuviera. Iglesias hablaba con Sánchez por teléfono, pero los socialistas rechazan la propuesta que tampoco cuenta hasta ahora con el apoyo necesario de los nacionalistas que de momento cierran la puerta a una alternativa progresista. Y ojalá podamos tener un acuerdo pronto. Creo que sería muy importante que fuera un progresista quien presidiera el Congreso de los Diputados y que este fuera el resultado de un acuerdo del Partido Socialista con Unidos Podemos y las Confluencias y también con la Esquerra Republicana y el nuevo Partido Demócrata catalán. Los dos diputados de Unidos Podemos, Navarra y los seis del País Vasco van a solicitar tener grupo parlamentario propio con el que abordar, dicen, los asuntos de interés, de interés común en ambos territorios. Conscientes de la dificultad de conseguir ese grupo, anuncian un subgrupo dentro del grupo parlamentario de Unidos Podemos. Hoy se cumplen 80 años del golpe de Estado de Franco que el 18 de julio del 36 se sublevó para terminar con el gobierno legítimo y democrático de la República. Colectivos de memoria histórica de Navarra han realizado este acto en la renombrada Plaza de la Libertad. Critican la impunidad del alzamiento militar. Y hoy hemos visto cómo Osasuna se prepara para afrontar su vuelta a primera división. De este modo tan espectacular han presentado la nueva equipación del equipo. Rojo para la primera camiseta y verde en honor al color de Pamplona para la segunda. Hoy hemos visto la nueva equipación y también hemos visto a este hombre de nuevo coger la batuta del equipo en Tajonar. Reentrenamiento doble mañana y tarde con las novedades de los nuevos fichajes CAUSIC, Fausto, Atienza y Jaime Romero que será presentado a la afición mañana. Y ellos serán los protagonistas de lanzar el chupinazo de las siestas patronales de Tudela el próximo sábado. La congregación de Santa Ana es la encargada, lo ha elegido el grupo municipal de UPN a quien correspondía este año decidir el protagonista. Y esto es este y esta misma tarde arrancaba la decimoctava semana medieval con la recreación de la llegada de Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Este año la figura de la hija de los Reyes Católicos tiene un papel importante en una semana en la que el ácido delega vuelve y de que forma el medieval. Ana Pastor es el nombre que el Partido Popular va a llevar mañana al Congreso de los Diputados para presidirlo. Acuerdo con Ciudadanos para controlar la mesa de la Cámara Baja, pero solo eso. De momento, Rajoy sigue explorando vías para negociar un futuro gobierno. Es la elegida para presidir la poderosa Cámara Baja de las Cortes. Ante los suyos, Rajoy se guardaba para el final el anuncio. Yo propongo y pido que se apoye como candidato a presidir el Congreso de los Diputados a la ministra Ana Pastor. Con Pío García Escudero refrendado para presidir el Senado, la ministra de Fomento en funciones será la carta del presidente para alcanzar un acuerdo con Albert Rivera, ante su negativa a que fuera el ministro Jorge Fernández Díaz o la propia María Dolores de Cospedal. Pepe y Ciudadanos se reparten así la mayoría en el principal órgano del Congreso de los Diputados, tres miembros para los populares y dos para Ciudadanos. Pero luego toca negociar gobierno, y eso es harina de otro costal, algo más complicado. Rajoy descarta ya su primera gran opción, una gran coalición con PSOE y Ciudadanos. Busca otra fórmula, un gobierno de amplia base parlamentaria. Independientemente de la fórmula de colaboración que se pudiera articular, independientemente de eso, pues este modelo ofrecería confianza y estabilidad y en consecuencia un horizonte de certidumbre que era muy necesario en estos momentos. Sería un gobierno con unos objetivos claros y pactados, un programa de actuación claro y pactado y una estrategia a medio plazo también clara y pactada. De no salir esta opción, Rajoy contempla una tercera, menos deseada, gobernar en minoría con sus 137 diputados. Si eso es lo que quieren los demás, el Partido Popular va a asumir su responsabilidad y va a gobernar, aunque sea con 137 diputados. Sería la última opción de Rajoy antes de unas terceras elecciones que considera un despropósito. Y ha habido maniobras para evitar que la presidencia del Congreso recaiga en el Partido Popular. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado esta tarde que había mantenido una primera conversación telefónica con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para explorar posibilidades y que la mesa sea presidida por un progresista. Bueno, vamos a intentar ponernos de acuerdo y tenemos que esforzarnos todos mucho para ponernos de acuerdo y de momento hasta aquí puedo leer, a priori, hay voluntad de que el Partido Popular no presida la Cámara y ojalá podamos tener un acuerdo pronto. Creo que sería muy importante que fuera un progresista quien presidiera el Congreso de los Diputados y que este fuera el resultado de un acuerdo del Partido Socialista con Unidos Podemos y las Confluencias y también con la Esquerra Republicana y el nuevo Partido Demócrata catalán. Una propuesta que ya ha rechazado el Partido Socialista. Podemos había ofrecido al PSOE un acuerdo de reciprocidad para comprometerse a apoyar al candidato que superara la primera votación a la presidencia de la mesa del Congreso y afuera el líder de En Común Podem, Xavier Domènech, que presentara la formación emergente o bien Pachi López, el candidato de los socialistas. Pero el PSOE anuncia que rechaza esa oferta de apoyarse mutuamente para derrocar a Ana Pastor y por lo tanto la mayoría de esa Cámara, que consiste en que ambas formaciones se comprometan a apoyar en segunda vuelta de esa votación al candidato más respaldado en la primera. Así que el partido de Pedro Sánchez rechaza de este modo la propuesta. Esta mañana el líder socialista se reunía con el grupo parlamentario en el Congreso y ha mantenido que la postura a la investidura de Rajoy va a ser uno de los socialistas. A presentarse a la investidura, como él ha dicho públicamente, a los medios de comunicación, atender puentes con otros aliados potenciales para intentar formar un gobierno conservador no continuista, y ahí no está el Partido Socialista, y en tercer lugar tiene, por supuesto, que proponer un gobierno con políticas de cambio respecto a las que ha venido realizando durante estos últimos cuatro años. Y por cierto, cuando hable y tienda puentes con otros aliados potenciales, ya le advierto que no puede contar con el Partido Socialista Obrero Español para ese gobierno ni tampoco para esa investidura. Unidos Podemos quiere pedir un grupo parlamentario propio en el Congreso para Navarra y País Vasco, formado por los dos diputados que la formación obtuvo en nuestra comunidad y los seis que tiene en Euskadi, donde la coalición morada fue primera fuerza. Podemos Navarra ha explicado a través de un comunicado que, dada la confianza obtenida en ambas autonomías, es necesario que se busquen espacios políticos propios que permitan dar respuesta a los objetivos y aspiraciones que demanda la ciudadanía de ambos territorios. No obstante, no confían en que la mesa, que se conforme mañana, vaya a acceder a su petición y adelantan que, si se deniega, se creará un subgrupo dentro del grupo parlamentario de Unidos Podemos que permita portavocías diferenciadas y una mayor incidencia en elementos específicos que afectan a ambas autonomías. El Partido Popular de Navarra ha criticado esta propuesta y asegura que con esta iniciativa se revela, dice el PP, que Unidos Podemos es la marca blanca débil. Y pese a que en el Partido Popular han pedido explicaciones al vicepresidente económico sobre la postura del gobierno de Navarra en torno a la empresa Davalor y el préstamo que hizo el Ejecutivo Foral de un millón de euros a través de la sociedad pública solena. Todo tras conocerse que la empresa necesita 15 millones de euros para continuar con su actividad, según informaba hoy Diario de Navarra. También el PP pide explicaciones y recuerda la decisión atípica que se tomó para conceder este préstamo sin contar con informes favorables sobre los riesgos financieros de la operación. Hoy se celebra el 80 aniversario del golpe de Estado, 80 años de aquel golpe de Estado del general Franco que el 18 de julio del 36 se sublevó para terminar con el gobierno legítimo y democrático de la República. Colectivos de memoria histórica de Navarra han realizado este acto simbólico en la renombrada Plaza de la Libertad con el que quieren criticar la impunidad del alzamiento militar y han recordado con esos zapatos a aquellos que lucharon por la libertad. Por cierto que el gobierno de Navarra ha puesto en marcha una cuenta de Twitter en la que recordará a las víctimas del golpe de Estado del 36. El proyecto Recordando a las Víctimas pretende llegar a todas las generaciones gracias a las redes sociales, una iniciativa que retuiteará las menciones de familias o personas interesadas que cuenten hechos vividos en ese periodo. Hoy se ha presentado el informe laboral Kucha con datos significativos para Navarra. Se espera que nuestra comunidad siga creciendo impulsada por la mejora en la competitividad o la caída del precio de las materias primas y el petróleo. Sin embargo, los últimos meses del año podrán experimentar un retroceso y habrá que velar por la elevada tasa de desempleo. Es el porcentaje de crecimiento que se espera para Navarra. Un 2,7% en la comunidad foral de Navarra. Es preciso señalar que las estimaciones se han obtenido a partir de series que no incorporan datos post-Brexit, por lo que la incertidumbre a la que nos aboca el proceso introduce un sesgo bajista a las mismas que resulta imposible de calibrar en este momento. A pesar de que las cifras garantizan sensibles avances en el proceso de convergencia, hacia los estándares europeos, es preciso recordar que aún persisten desequilibrios que requieren atención. Algunos en el corto plazo, como por ejemplo la elevada tasa de paro y el proceso de desapalancamiento de la economía. El calor, el intenso calor. Noticia esta semana. Navarra ha estado hoy en alerta amarilla por riesgo. Se esperan máximas cercanas a los 40 grados a lo largo de las próximas horas. Lo peor va a estar en la zona de Lesaca y de Vera. Y para mañana, de hecho, la alerta cambia. Lo ven ahí de amarilla a naranja, porque para mañana está previsto que los mercurios todavía sigan ascendiendo. Se pueden alcanzar los 43 grados en la zona de Cinco Villas y temperaturas similares en la zona de Bardenas y puntos concretos de la ribera Pamplona rondará los 40. Lo peor mucho ojo puede estar esta madrugada, porque entre hoy y mañana, el viento sur, el intenso ochorno, va a provocar que las temperaturas no bajen de los 25 grados. En algunos lugares, hasta vamos a dormir cerca de los 30. Ante lo que está por venir, mucha agua y ha cubierto en las horas centrales. Con el calor acechando de esta manera, la sombra y el agua son nuestros mejores aliados. Es importante, y sobre todo en niños y mayores, hidratarse continuamente, incluso si no se tiene sed. El verano pasado, 11 personas sufrieron afecciones médicas por el calor en Navarra. A esta edad, y luego yo también estoy operado y demás, y lo notas. A mí me hace daño. Con sofoco, no puedes andar lo deprisa que te gustaría. Un día te viene frío, otro día calor. A los abuelos nos va a matar en dos días aquí. Los niños también lo notan. Pues más irritabilidad, están más nerviosillos, pero nada que no se pueda quitar con un buen helado y con un vasito de agua. Sí que lo pasan mal, sobre todo en las noches. Creo que tenemos dos días de calor fuerte, pero bueno, será buscar la piscina y la sombra. La piscina u otras alternativas. Las fuentes urbanas son estos días centro de reunión de familias. Como vivimos al lado, pues mira, un plan de la piscina. Un día a la piscina y aquí es muy cómodo. Hay quien cree que esto de todas formas no es calor. Porque para mí esto no es calor, se está estupendamente. Pero bueno, está ahí todo muy acondicionado, así que muy bien. No, no, no. Cuando tenía que levantarme a las siete de la mañana para ir a trabajar, sí. Ayer no le pillaba la vuelta, pero ahora, bueno, no tengo ningún problema. Estos días hay que tirar de sentido común. Ningún truco, ningún truco. La sombra. Si hay que quedar sin casa, se queda, ya está. Buen refresco y punto y se acabó. También es de cajón no hacer deporte en horas centrales ni exponerse al sol cuando más pega. Los expertos recomiendan evitar broncearse entre las 12 y las 4 de la tarde. Y los niños siempre en la sombra y con camiseta y gorro. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra, CERMIN, recibe 15.000 euros del Ayuntamiento de Pamplona para poder contar y comunicar las actividades y servicios que ofrece. Se financian así programas de información, asesoramiento, formación, sensibilización social y coordinación relacionados con la discapacidad, al igual que ocurrió el pasado año. Es importante, porque aunque sí que en la página web están un poco recogidas cada una de las asociaciones y qué hace, ponerlo todo y quién es la persona encargada, qué servicios se dan, pues puede ser muy útil no solo para la población en general, que ya vas a ver lo que va a poder encontrar en cada asociación, sino también para los servicios sociales de base, para otros trabajadores sociales que estén en otros ámbitos y que también les aparecen personas con discapacidad. Y el Supremo acaba de confirmar la pena de 16 años de cárcel a un varón de 30 por violar a una joven de 22 años en Pamplona en diciembre de 2014. El alto tribunal ratifica así la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que le condenó a 16 años y a pagar 100.000 euros de multa a la víctima. Los jueces consideran probado que el condenado, en prisión desde que fue detenido, siguió a la joven, a la que no conocía, cuando ésta volvía a casa desde una discoteca. Le abordó en el portal y con amenazas la condujo hasta su propio domicilio, donde la violó varias veces. La víctima sufre todavía, a día de hoy, estrés postraumático. El Ayuntamiento de Tudela va a realizar un año más la campaña contra las agresiones sexistas en fiestas. De enero a mayo de este año ha habido seis denuncias más que el año anterior, 35 en total, cifra que también aumenta en el conjunto de Navarra, pasando de 428 a 456 este año. También aumentan las mujeres atendidas en el centro de referencia de Tudela, que ha pasado de 188 a 196, cinco de ellas menores. De ahí que la campaña se enfoque principalmente a jóvenes. Para ello van a realizarse visitas informativas por los distintos cuartos y peñas, y se repartirán 700 mochilas alusivas. Como novedad, se instalará en la Plaza de los Fueros un punto de información en el que además se recabarán posibles incidencias, como ya ocurre en Pamplona. Lo que pretende es ofrecer información, orientar sobre la violencia sexista en los servicios y recursos disponibles ante agresiones, y recoger información de incidencias de baja intensidad, para hacernos un poco a la idea que ocurre y plantear nuevas medidas para años posteriores. Lo que hay que recordar con todo lo que ha ocurrido en San Fermín es que esa violencia ya estaba ocurriendo. Lo que pasa es que se está creando conciencia de no pasar ningún tipo de agresión. Y entonces se están haciendo más visibles. En Tudela nos quedamos porque la congregación de Santa Ana va a ser la encargada de lanzar el cohete que dará inicio a las fiestas el próximo domingo. Con sorpresa, alegría, agradecimiento y responsabilidad, así han recibido desde la congregación de Santa Ana la noticia de que serán los encargados de prender la mecha del cohete de las fiestas de Tudela el próximo 24 de julio. Lo harán a dúo su presidente Luis Eduardo Gil Munilla y la camarera de la Virgen María Jesús Ramírez, encargada de vestirla durante los últimos 52 años. Aseguran que en nombre de la patrona el cohete lo lanzarán todos los Tudelanos. No somos los protagonistas. El protagonista es Santa Ana y fundamentalmente todos los que son patrocinados por Santa Ana. El cohete lo tirarán los Tudelanos. Nerviosa, como he dicho antes, y contenta, con mucha emoción, como es normal. Su elección ha recaído en el grupo municipal de UPN tras la decisión del equipo de gobierno al inicio de legislatura de que este honor rotara entre los grupos. Han elegido a la entidad por su labor en sus 138 años de historia y para remarcar el carácter patronal de las fiestas. Queremos dejar claro que son este término, fiestas patronales, para diferenciarlas de las fiestas populares. Entonces, queríamos buscar a personas que estén dedicadas a las fiestas patronales, a Santa Ana, y que de alguna manera podamos reconocer nuestras fiestas con las personas que están dedicadas a ello. Hay tiempo para divertirse, mucho tiempo, pero también hay tiempo para Santa Ana. Y nosotros, como congregación, lo que sí pedimos es que ese tiempo para Santa Ana también se considere que es de Tudela. Y, por lo tanto, que los Tudelanos también participen en esas cosas que se dedican a Santa Ana. La congregación de Santa Ana se fundó canónicamente el 30 de julio de 1878 y cuenta en la actualidad con unos 4.500 socios. Eso es lo que yo quería, sobre todo, un mueble noble y con una línea, bueno, pues rústica. Yo soy una persona principalmente muy tradicional, con lo cual me gustan las cosas para siempre. Es que me siento muy a gusto en esta casa. Pues prácticamente es que la esencia de esta casa es Polke. Osasuna ya ha vuelto a pisar el césped de Tajonar y, además, lo ha hecho por partida doble. Primer entreno como equipo de primera. Ya se ha comenzado con el entrenamiento por la mañana, con una segunda sesión también por la tarde. Así que comienza el trabajo, además, con novedades. Fausto Tienza, Goran Kausik y Jaime, que será presentado mañana. Eran las nueve y media de la mañana y ya calentaba de forma intensa el sol. Los hombres de Enrique Martín han vuelto al trabajo tras sus vacaciones. Primer día sobre el césped de Tajonar y la mirada puesta en el arranque liguero en primera división para mediados de agosto. La novedad en el plantel ha estado en las nuevas incorporaciones. Kausik, Jaime Romero y Fausto Tienza, que se han sentido como uno más desde el principio de la sesión y muy arropados por toda la plantilla. Siempre que viene gente, viene a aportar. Todavía es pronto para decir muchas cosas, pero bueno, seguro que la Secretaría de la Técnica ha acertado. Con el equipo en primera, la afición ya se siente esperanzada. Medio centenar de seguidores se han acercado a este primer entrenamiento. Piden más refuerzos. Yo pienso que si luchamos como el año pasado, pues podemos estar tranquilos. Yo creo que hay peores equipos que os asunan en primera división. Y mantener, pues será duro, costará un poquillo, pero yo creo que nos mantendremos bien. Yo creo que necesitaremos algún fichaje igual más. De los 25 disponibles, Martín no ha podido contar en este primer entrenamiento con Roberto Torres, Antonio Otegui ni Alex Sánchez, todavía arrastrando molestias de su lesión. Sí que han estado los seis canteranos. Porque lo que nos ha hecho estar aquí hoy es las bases que pusimos en segunda, todo lo que creíamos que nos iba a hacer estar en primera y ahora no, creo que haga falta cambiar mucha cosa. Una sesión de poco más de media hora con carrera continua y toque de balón. Osasuna, por cierto, pendiente de un cuarto fichaje, el de Fran Mérida, que está a punto de cerrarse y al que habría que sumar un delantero y un defensa izquierdo que todavía no tienen nombre oficialmente. Lo reconocía esta mañana el presidente Luis Abalza, que ha valorado cómo encara el equipo la nueva temporada. No, creo que esté costando tanto. Hemos traído a tres jugadores y casi cuatro porque lo de Fran Mérida está a punto de caer y bueno, faltarán un par o dos de jugadores. El calendario, desgraciadamente, salimos los penúltimos. O sea, que estaba ya hecho antes de que a nosotros nos tocase el sorteo, pero el calendario es todos contra todos. Lo único que veo es que van a venir los equipos muy cansados por intentar ganar al Real Madrid como jugamos contra los que dejan Madrid. A ver si tenemos más suerte y lo superamos. Declaraciones del presidente del club en el espectacular acontecimiento para presentar la camiseta de primera. Cuando se cumplen 30 días exactos del ascenso a primera división, Osasuna ha presentado la equipación que utilizará la próxima temporada 2016-2017. Rojo como los colores de la bandera de Navarra para la primera camiseta y verde como la bandera de la ciudad para la segunda. No es una equipación cualquiera, sinceramente. Miradla y veréis que es una equipación de primera. Por lo tanto, la tenemos que coger como debe ser, una equipación de primera. Tengo que dar las gracias al ayuntamiento porque nos deja el sitio. Pero sobre todo, tengo que dar las gracias a vosotros porque seguís estando donde queremos que estéis, con Osasuna. Además de las equipaciones oficiales, hemos podido ver de la mano de jugadores del primer equipo y de los equipos base la colección de ropa de entrenamiento y paseo. Un acto cargado de simbolismo que se ha celebrado a mediodía en la casa de todos los pamploneses, en el ayuntamiento. Esa camiseta la pondrán no solamente los del primer equipo, sino también las de los equipos base. Y en ese sentido, destacar la importancia del deporte base, tanto para tener una buena cantera que luego nos dé muchos éxitos en primero, como sobre todo para tener ciudadanas y ciudadanos que acojan una cultura deportiva y que nos dé, por lo tanto, una sociedad mejor. Camisetas de estilo clásico firmadas por Adidas que todavía no tienen patrocinador oficial. El presidente de Osasuna ha asegurado que se están estudiando las ofertas y que no tienen intención de infravalorar una elástica que lucirá un equipo de primera. Y hoy se ha presentado el decimoprimer torneo Comunidad Foral de Navarra de Remonte. Irurzun será el punto de partida de la nueva edición del torneo Comunidad Foral de Navarra de Remonte. Será el próximo 23 de julio donde arranque un campeonato que recorrerá diferentes rincones de la geografía navarra como Lecumberri, Pamplona o Ahoid, un deporte con sello navarro. El Remonte está siendo también embajador de Navarra en diferentes comunidades, como estuvimos en Madrid y en otras que irá pasando. Y yo creo que también es muy importante que se conozca a este deporte. Este año el torneo viene con una importante novedad, un dos en uno. El torneo de primera, que contará con nombres como Escurra II, Uterca o Enduca, y el torneo de segunda, con el objetivo de descubrir remontistas nuevos como Otano o Barricat. El 50% de los remontistas profesionales actualmente son navarros. Un deporte que cruza fronteras y que cada vez acoge a más adeptos. El turismo interior que llaman, que viene aquí ahora, que pueda disfrutar también del remonte en estas fechas. El remonte coge temperatura este verano en Navarra tras el desafío San Fermín. Meses de julio y agosto para asistir a grandes citas de este deporte con ADN Navarro. Venimos de una casa muy pequeña, entonces, bueno, sí que quería un cambio importante. Buscábamos cosas modernas, pero tampoco que fueran típicas, tradicionales. Miren, muy pocos sitios. Y de hecho, casi toda la casa completa la tenemos allá, porque es que fue encajando todo. Porque encontré casi todo lo que estaba buscando en Polqué. Y ahora vamos a pedirles que tiren de imaginación. Son Juana la Loca y Felipe el Hermoso llegando esta misma tarde a Estella, seguidos por toda su corte. De esta manera ha comenzado la decimoctava edición de la Semana Medieval de la ciudad de Lega. Banderas, música, danzantes y mucho público aguardaban la llegada de la corte de Juana la Loca hasta la localidad. El acto que aporta turismo y reconocimiento a Estella y a sus mercados se prolongarán los próximos días para hacer de Estella toda una ciudad de la corte. Pues así, al compás de los tambores de Estella, nos despedimos. Más noticias mañana. Pasan Buenas Noches. Adiós.